Que aunque pase en el cielo y la tierra, nunca pasará Tu palabra, que nunca regresará vacía Tu palabra, es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo Tu palabra Cada vez que canto esta canción, salen lágrimas de mi corazón Héroe, héroe No es aquel con una capa en su espalda No es quien pueda amenazar con la mirada No es quien sale a diario en primera plana No, héroe No es quien dona un millón al orfanato No es aquel que tiene alas del más guapo No es aquel más escuchado en la radio Sí, héroe Es aquel que dio su vida en el calvario Convirtiendo su camino en el escenario De salvación, con solo hoy Tú aceptarlo Sí, héroe Porque Él venció la muerte y el pecado Él no usó armas La palabra fue en su estrado Ese es mi héroe Jesucristo Hoy le alabo Y pensaba yo en mi condición como ser humano Y me decía Cómo es posible que siendo Él tan grande Haya descendido para morir en la cruz por mí Siendo pecador yo Mas Él tuvo misericordia y me perdonó Sí, Él me perdonó Y ahora estoy viviendo el mejor tiempo en toda mi vida Porque Él está conmigo Y no tengo miedo No tengo miedo porque pienso en aquellos tiempos Cuando la iglesia vivía en persecución Ellos hablaban de Jesús con valor Ellos estaban dispuestos a morir bajo las garras de los leones A morir quemados, apedreados Porque creían en la promesa de Aquel que los llamó Jesús Héroes Son aquellos que alcanzan la vida eterna No importando las caídas ni las flechas Se levantan con la vista en la promesa Sí, héroes Por negarse a este mundo y al pecado Con orgullo y con nombre de cristianos Saben que Dios Una mansión Ha preparado Son las seis Con treinta y ocho minutos Como hablar de amor Si tú desde la cima te deleitas por mi ruina Y en vez de una salida me lastimas las heridas Y en lugar de dar la mano me traspasas el costado Como hablar de amor Si ignoras al que sufre, al que llora y tiene hambre Y en lugar de levantarle te apresuras a juzgarme Olvidando que es tu hermano que con sangre fue comprado Como hablar de amor Si esta mañana a las diez pasaste por el parque Pero ibas tan deprisa que no pude ni hablarte A la mañana a las seis Actual々, al que llora y tiene hambre